Hola que tal amigos, me encuentro este, ya termine de sellar la pared Como pueden ver su color original, era un amarillito este Como color este, madera mas o menos Era un color este, tipo amarillo Y este, como pueden ver aquí, ya empece a pintar Como es piedra a piedra, escogí un color este, que se asemejara al color de una piedra original Pues escogí el color café, y la verdad me esta gustando como esta quedando Pero la idea es pintarlo todo Y hacerle las marquitas estas, no? De división de piedra Pero Con pintura Blanca Entonces se vereria, se miraria negro con blanco, ah? Ahorita esta un poco, va a quedar brilloso porque es esmalte No es semi mate, ni mate, sino es esmalte Es a base de Pintura, no es a base de agua, sino es a base de aceite Y este, diluida con thinner Como pueden ver aquí tengo la pintura Le voy a avanzar lo mas que pueda hoy Ya mañana terminare, ya salgo tarde Pero Ya terminando, pues les mostrare como quedo Verdad? Entonces vamos a echarle un ojito un poquito mas separados Para que se logre ver la pared Si? Completa Y despues Como vaya a quedar Ya veremos, esperemos que todo nos quede bien como siempre Que también sea de su agrado Bueno me despido, hasta luego y gracias por ver el video